Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time Ya me voy a decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Ahora estamos en el templo de las sombras, un lugar bastante oscuro, vamos a volver al punto en donde quedamos Bueno, nos quedamos ahí mismo En fin, ya sé cómo pasármelo, más o menos Para pelear contra este coso, necesito las botas normales Para que deje molestar No sé cuál es más difícil Eso es ya un buen contraataque Ahora vamos de vuelta con las botas flotantes Solo espero a que esa plataforma se baje Para no haber unas ciertas caídas innecesarias Y ya hacemos un aterrizaje ¡Perfecto! Ups Esas cosas, otras trampas que causan muchos problemas Y ahí es donde quedamos Vamos a ver qué nos dicen en ese letrero Solo que con el ojo la verdad Hallará la sombrilla de piedra Que protege de la lluvia de cuchillas Vamos a observar la verdad A ver qué nos encontramos Pero antes necesitaría las botas normales Porque con esas me resbalo Como si estuviera caminando en hielo Y efectivamente ahí están los Ese cuadro que El jugo que nos protege de De esas cuchillas No lo necesito Entonces ya no lo ocupo Mira, mira, mira Eso es Ya tenemos vida Y... Un momento Necesitaré un gancho Para recoger este coso Están cerquita Vaya Están cerquita Y cogemos el cofre Vamos a ver qué hay Por curiosidad Flechas Vamos a ver Ahora sí Nos vamos atrás Para no correr Ya debe ser aplastado Por esas cosas Nos subimos No Aquí no Vamos a ver Un cofre Vamos a ver Que hay aquí Rupias De las cuales estoy lleno Apareció otro cofre Qué maravilla Listo Ya vamos a Obtener Sí Una llave pequeña Así para recuperar Más vida Y ahora No No siempre se andan Con esas botas Tan Resbaladizas Esas botas Solamente son para Así Para Para Largas distancias De De todos Esos bloques Son cerca Con eso No necesito El ojo De la verdad Ahora Entramos En una puerta Necesitamos La Ocarina Del tiempo Para Así Evitar Que Esas cosas Nos molesten Antes Que Despierte Les dimos Una paliza A Estos Zombies Y encima Hemos recuperado Los Hemos recuperado La magia A ver Apunta A ver A ver A ver Espera Que Recuerda vamos al que hay aquí en ese cofre otra roja toma pues no, efectivamente necesitamos Justo ahora, justo a tiempo Solo usaré esas botas mágicas cuando es necesario De resto no Voy a probar los bombachos Más seguros No, 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 no Vale ¡Oye! ¡Estos muselagos! ¡Si que joden! ¡Si que joden! ¿Dónde está el año? ¡No! ¡Este muselagos! Luego lo... Hoy no se preocupe Voy a probar este... ¡Ah! ¡Aquí te tengo! ¡Viva! 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 Y era vencer a sus muselagos Voy a probarme eso un bombazo Voy a bajar aquí a ver Oye, dije bajar No, hice el fuego La manera más infalible Ah, aquí hay una llave pequeña Aunque no era necesario Yo solamente quería probarlo Y ya regresamos Ups Vámonos Y ahora Debió haber usado esas botas flotantes Ese es un trabajo para las botas pesadas Botas de hierro Ah, por cierto En el anterior video Me di cuenta que en realidad En realidad es una chica Es una chica Y yo le doblé la voz como si fuera Macho De esos Tengo que apresurarme Exacto A presión de ti Eso es Y ya está No, no, no No, no No, no No, no 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 Oye, han dos cuotas es que voy a cargarme ni a ustedes. voy a irme y luego voy a ir a ver si sabes preparar la botella tengo que regresar sé que es un poco demorado pero pero necesito helada para así poder para así recuperar oye o te dejas atrapar o te dejas atrapar esta no se dejó atrapar última oportunidad última oportunidad para atrapar esa hada no se atrapó bien lástima ese fue el último intento no voy a gastar todo el episodio intentando capturar a un nada esos zapatos más así que hacen buena combinación como ven solamente tengo nada esos jarrones sí que causaron muchos problemas esto ahora es turno de la bomba voy a plantar una bomba ahí el ojo la verdad hace lo suyo una llave pequeña genial vamos a ver qué contendía ese otro cofre voy por la botella por si las moscas por si aparece nada y yo la pueda atrapar no solo una rupia en fin otra rupia bien y ahora vamos por el cofre digo por el cofre por la caja falta un poquito ahí y la muevo 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 la muevo y la muevo ahora solamente con un empuje ya no se fue ya ya hemos insertado Necesitaré la ocarina Ahora, ya sé qué canción voy a tocar ahí Tengo el presentimiento de que vamos a combate Que habrá combates Vámonos En un barco flotante Y está moviendo Es decir, los movimientos Ahí es donde vamos a abandonar el barco Muchas gracias por todo Oye, la idea es abandonar el barco, no regresar a él Listo, justo a tiempo Casi que no Vamos a ver, ¿qué hay aquí? Flechas Mejor Ya me encargo de eso Vámonos Ahora, sí, nos vamos a esa habitación El ojo la verdad nos ayudará a resolver ese laberinto Ah, sí, espera que no Esos monstruos Ya hemos derrotado a esos monstruos Nos vamos a seguir como En la En Al Así como En torno a una rueda Y así es como Se deshace el De la Basura No sé como Se deshace el De la Basura No sé como Ups, me capturaron Lástima que toque Que a machetazo Lástima que toque Me tocó Que combatir A espadas A puro machetazo Por no decirlo Otra cosa O no O sea, eso es otro término Mira, sí Yo me aparto Un poquito Por si acaso Da Hada Más flechas Una llave pequeña Genial No 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 Cae mal Esa Una llave pequeña Y regresamos De vuelta Al laberinto Ups Fue lo más importante Que pude haber hecho Gracias casi no necesito el ojo la verdad muchas gracias así no necesito el ojo la verdad esos monstruos se delataron el lugar bueno no voy a gastar más esas bombas ya no voy a gastar más esas bombas esos bombas que me pueden servir a futuro suelta mala puntería y suelta y lanza ojo mala puntería destruir esos tres pero esta es la misión falle la misión otra vez fallo fallo y fallo que más puedo hacer otro fallo de esos que tengo se nota que tengo mala petición este va a ser un poquito demorado porque quiero porque quiero en este capítulo ya luchar contra el jefe y al fin es toda una lucha insertar esos cosos insertar la bomba en esos jarrones gigantes lanza y no no es esto parece que el himno nba 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 y arroja la bomba y arroja la bomba la idea es acertar en el en el arco ya nota al fin pude acertar la bomba más rupia qué maravilla pero más 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 bichos de esos más bichos dorados vamos a ver qué qué más hay aquí pues no no es nada necesario pues no no es nada necesario así que bueno pues sigamos voy a pasarme de luchar contra esos tipejos esto se requiere de un poder mágico no 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 bastante arriesgado por cierto más rupias no necesito más rupias amigos ya tengo suficientes vaya poder que tiene la espada maestra y al final hemos obtenido la llave del jefe como dije ese episodio va a ser largo ahora voy a regresar ya hicimos la rueda jejeje qué gracioso decimos la rueda ahí vamos a ir vamos a disparar unas flechas justo aquí ah no 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 esa es y se cae la estatua la cual nos servirá de puente ok vamos a ver posiblemente hay una aquí así que la botella antes que nada tengo la esperanza que hay una la ahí cerca no parece que no bueno en fin tenemos una misión una misión un bote mágico y espero que sea un nada no flechas por si las moscas vamos a ver si aquí hay un jarrón en los cuales no 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 se pueda se pueda encontrar nada no efectivamente no hay nada necesitaré ante la duda las botas flotantes pero pero antes que nada en caso tal de que el jefe me venza me venza perdón por el vocabulario mal hecho no en caso tal de que el jefe me venza no no atañe fuera que no ha sido vencido por un jefe pero hay posibilidades tengo que apuntar muy bien eso es eso es mira así es como se hace es necesitaré unas flechas y nos caemos y nos enfrentamos al monstruo de las sombras vamos a ver se ve estamos en un tambor el fantasma de la sombra bongo bongo eso es, necesitamos oye, vamos, ah, ya veo, así es como lanzó a Jake, a nuestro amigo Jake, oye, no te veo, ya veo, no veo, en serio no veía, porque no podía haber visto, qué pasó, vamos, tú puedes Lin, tú puedes, oye, lo primero es, la gracia es subir, vamos, lanza, lanza flechas, eso es amigo, necesitamos más botes mágicos, na independentistas mágicos, ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Oye! ¡Levántate! ¡Vamos, niño! ¡Levántate! ¡Oye! ¿Por qué no dispara? ¡Listo! ¡Eso es! ¡Y! ¡Tengo listo! ¡Dice! ¡Aquantos flechas! ¡Genial! ¡Estuvo cerca! ¡Toma! 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 ¡Eso es! ¡Sí! ¡Sí! ¡El monstruo está derrotado! ¡Eso es, Link! ¡Vaya! ¡Casi que no la contaba! ¡Por unos momentos pensé que ya me habían derrotado! Ya me quitaron nada, ahora estoy sin hadas Y el monstruo de las sombras se fue para siempre De hecho, por el momento Y fue eliminado Bueno, cuando hay una mazmorra donde termine con pocas flechas Y encima Vaya, me quedan tres corazones Y ya obtuvimos otro corazón Y vamos a recibir el medallón de la sombra Ya sabemos cuál es la savia de la sombra Efectivamente Impa Claro, porque Cheik lo contó El Cheiko con la noble ocarina de Zelda Como lo esperaba Has vencido Soy Impa De los Cheika Soy la cuidadora de Zelda Y también la savia que protege el templo de sombras Nosotros los Cheika Hemos servido a la real A la realeza de Hyrule De generación en generación Como asistentes Pero Un día, hace siete años Ganondorf atacó repentinamente Y después El castillo de Hyrule Se rindió El objetivo de Ganondorf Era una de las llaves del templo del reino sagrado El tesoro oculto de la familia real La ocarina del tiempo Tuve que llevarme a Zelda Fuera del alcance de Ganondorf La última vez que te vi Fue cuando escapamos del castillo Tú eras solo un niño Ahora te has convertido en un héroe No hay nada de qué preocuparse La princesa está a salvo Pronto estarás Con la princesa Zelda Cara a cara Y ella te lo explicará todo Es cuando nosotros Los seis sabios Sellaremos al rey del mal Y regresará la paz A Hyrule Que así sea Tengo que Quedarme aquí Ve al lado de la princesa Zelda Y protégela y protégela en mi nombre Pues cómo puedo hacerlo Si no sé dónde está Ahora Pongo todo mi poder El cual Te será de ayuda En este medallón Al fin obtuvimos El medallón de las sombras El cual se requirió buenos reflejos Y rapidez Y rapidez En esta batalla El medallón de sombras El único que falta Es el medallón de espíritu Por favor Cuida a la princesa Lo haré Cuando la encuentre Y regresamos al cementerio Pero Ya hemos Demorado suficiente Y ya se pasó el tiempo Y así Y ahora vamos a terminar Este capítulo Por hoy Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle clic en el botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez Que es una de mis videos Suscríbete Subo todos los días De acuerdo al nuevo horario Antes de despedirme Voy a enviarle saludos Actriz Nau Tíber A tope Power Ami B Dani Molina Ocnesus OcGamer Histórias de terror Con Earth Willy Son El A Setenta y siete Lure OcPenguin Una Una Belén OcCaxa Y Winners Ocfio Y a todos los demás Suscriptores Muchas gracias A todos ustedes Por su apoyo Un saludo A todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Tchau 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 Gracias por ver el video.